Nos han vivido desde Bancay, la capital de Apurímac. Un nuevo fallecido es la víctima de las protestas aquí en la región de Apurímac. Se trata de Jonathan Yoclealba, de la zona de Casabamba, en Chincheros, provincia de Límitrofecón, la región de Ayacucho. En tanto, enardecida la multitud se ha acercado hasta la plaza cerca de la capital de la provincia de Chincheros. Y se está procediendo, o hace algunos minutos han empezado a incendiar tanto la fiscalía como la comisaría, según se informó. Esta es la tercera víctima, reitero, luego de que ayer perdieran la vía también dos jóvenes de la zona de Huancabamba, donde se encuentra el aeropuerto de Andagüay. Las imágenes exclusivas para Exitosa enviadas por nuestro compañero de trabajo, Rony Núñez, quien está atento para cualquier información. Eso es lo que está ocurriendo. Mientras tanto, en Bancay, los bomberos tienen que hacer esfuerzos para trasladar pacientes al Hospital de Salud de esta ciudad. Las calles se encuentran bloqueadas y por ello los bomberos tienen que, ellos mismos, desbloquearlas con ayuda incluso de algunos vecinos. Esa es la situación en Abancay, Apurímac y en Chincheros, provincia colindante con Ayacucho. Genaro Núñez, Exitosa, la voz de los que no tienen voz.